Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kozonova, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tengo el gusto y el agrado de presentar ante ustedes a los sofistas. Esta presentación lleva por título, Los sofistas y la Paideia, como Ortoeria. Los sofistas y la Paideia, como Ortoeria. Para mayor referencia, damas y caballeros, vamos a poner en la imagen de este video los dos términos griegos. De igual manera van a ser explicados, cada uno de ellos, y cómo tienen una importancia capital en la presencia de los sofistas. Los sofistas, esas figuras polémicas, para algunos, grandes maestros, para otros, embaucadores, estafadores, pero sin lugar a dudas, viajeros infatigables, conocedores de diversas culturas, acumuladores de conocimientos diversos, figuras un tanto enigmáticas, pero al mismo tiempo también bastante terrenales. Vamos a ver qué es lo que nos dice Berne Allague, este gran filólogo, filósofo y erudito alemán, quien nos habrá de arrojar luz sobre esta problemática. Entonces, damas y caballeros, para todos y todas ustedes, los sofistas, los sofistas y la paideia, como Ortoeria. Se ha considerado a los sofistas como los fundadores de la ciencia de la educación. En efecto, pusieron los fundamentos de la pedagogía y la formación intelectual sigue, en gran parte, todavía hoy, los mismos senderos. Pero todavía hoy, es un problema sin resolver si la pedagogía es una ciencia o un arte. Y los sofistas no denominaron a su teoría y a su arte de la educación ciencia, sino tan solo tecné. Y por otra parte, también se traduce como arte, tecné. Es importante, damas y caballeros, no perder de vista que estamos en el año 1933, en el año en que Berne Allague publica Paideia, los ideales de la cultura griega. Una vez dicho esta aclaración, vamos a proseguir. El sofista, cuando enseñaba la arete política, la virtud política, denominaba a su profesión tecné política, arte político. Consideraban su arte como la corona de todas las artes. La educación ética y política es un rasgo fundamental de la esencia de la verdadera Paideia, término que se traduce a nuestra lengua como educación. La Paideia, o educación, se relaciona con la acción educadora, o lo que se conoce como Paideuein. Esta Paideia y esta acción educadora, junto al verbo formar, que en griego se dice Platéin, derivan en el humanismo. Luego entonces, para llegar al humanismo necesitamos tanto la Paideia, como también el concepto, o mejor dicho, el verbo formar, Platéin. El humanismo es una encarnación esencial de los griegos. Es una creación de los helénicos. La educación helénica antigua, anterior a los sofistas, desconoce la distinción que se va a originar después, entre la cultura y la religión. A partir del siglo IV a.C., los griegos pudieron cristalizar a todas las formas y creaciones espirituales, es decir, los tesoros de su tradición entera, con el término Paideia. Los romanos le llamarán siglos después, cultura. En un tiempo en que se disolvían todas las formas tradicionales de existencia, tomaron conciencia y se la dieron a su pueblo. La educación humana es la gran tarea histórica que les había sido asignada a los griegos. Repito, en un tiempo en que se disolvían todas las formas tradicionales de existencia, tomaron conciencia y se la dieron a su pueblo. Así es como los griegos llegaron al ideal de la formación humana y, por tanto, a la creación de la pedagogía y el ideal de la cultura. Entre los sofistas más destacados tenemos, por ejemplo, a Protágoras de Abdera, también a Hipias de Elis y a Pródico de Zeos, entre otros. Desde luego, habrán de faltar algunos como Calicles, como Polo. Sin embargo, estos dos últimos sofistas son considerados de alguna manera más pragmáticos y, por lo tanto, menos interesados en una formación auténtica de la virtud política. En el caso específico de Protágoras de Abdera, este gran sofista decía que las faltas que cometen las personas deben ser castigadas por la ley, pero también deben de evitarse, en la medida de lo posible, a través de la educación, paideia. La virtud ciudadana es fundamento del Estado. La virtud ciudadana es el fundamento del Estado. El Estado entero es, para Protágoras, una fuerza educadora en sí misma. Ninguna sociedad puede subsistir sin la virtud ciudadana. Quien no participe en ella debe ser educado, castigado o corregido, hasta que se haya vuelto mejor persona. Si es incurable, debe ser excluido de la sociedad o incluso aniquilado. Por lo tanto, se trata de una pedagogía rigurosa, una pena pedagógica muy rigurosa. Pero al mismo tiempo, parece ser que también necesaria. De tal suerte, damas y caballeros, que entonces los sofistas tenían teorías pedagógicas, pero también tenían un sistema total de educación. Antes de la sofística, no se hablaba de gramática, retórica, ni dialéctica. Ellos, los sofistas, debieron ser sus creadores. La lógica, muy ligada a la retórica, los juegos herísticos, el arte de disputar, las luchas oratorias, la gimnasia del espíritu, convertían a los hombres y a las mujeres, pero sobre todo a los nobles del tiempo de ese siglo IV a.C., en atletas de la palabra. Si puede hablarse de una educación formal en los sofistas, es justamente esta. La ortoería, una educación formal que tiene que ver justamente con estos grandes campos del saber, la gramática, la retórica, la dialéctica. Por lo tanto, los oradores dominaban las más diversas teorías, los más diversos modos y los más diversos tonos como si se tratase de un teclado. El logos, se decía, se ha desnudado para aparecer en la palestra. El logos se ha desnudado para aparecer en la palestra. La palestra, que es el lugar público en el cual los ciudadanos de la antigua Grecia se reunían para discutir sobre distintos asuntos humanos, económicos, sociales, culturales, del Estado, etc. Tan es así que en la oratoria jurídica, oratoria jurídica, por ejemplo, los griegos denominaron agón a los debates judiciales porque tenían siempre la impresión de que se trataba de la lucha entre dos rivales y por eso a esos debates judiciales les denominaron agón. Entonces existe un arte formal en la educación, un arte formal de los sofistas en la técnica oratoria, en la construcción de frases y aún en el uso gramatical de las palabras. A este arte se le denominó ortoeria. Por lo tanto, la ortoeria tiene que ver con lo siguiente. En la unión de la gramática y de la dialéctica, la retórica se convirtió en el fundamento de la formación formal del mundo occidental. Y como lo dice también Berne Allague, la retórica en algún momento llegó a ocupar un lugar tan preponderante que incluso, haciendo una analogía, una comparación, Berne Allague le asemeja a las enredaderas que cubren los muros. Todo es cubierto por la retórica. La instrucción musical se hallaba en manos de los maestros del ira, pero los sofistas unieron a ella la doctrina la doctrina teórica de los pitagóricos sobre las armonías. El sistema griego de educación superior, tal como lo constituyeron los sofistas, domina actualmente en la totalidad del mundo civilizado. Entonces, hay que notar aquí la gran trascendencia, la importancia capital que han tenido en la tradición pedagógica de Occidente los sofistas. Y vemos que no solamente se contentan con la paideia, la educación, sino que también están cultivando un nuevo arte, en ese entonces llamado ortoería. Este es un arte sumamente especial. En otro sofista, también muy notable, Ipias, en su figura, en su presencia, en su personalidad encontramos el ideal de la universalidad. Platón lo presenta como un erudito, un conocedor de gran alcance, de distintos saberes, de distintas técnicas y herramientas lógico-lingüísticas. Una enciclopedia andante, para decirlo en términos sencillos. Los sofistas estimaron, además, la matemática y la astronomía por su valor teórico. Aquí es importante precisar que si bien los sofistas, con la excepción de Ipias, que buscaba la universalidad del conocimiento, pero en general los sofistas, si bien es cierto, no desprecian el conocimiento científico, el conocimiento matemático, el conocimiento astronómico, si bien es cierto que dan un valor teórico importante a estos campos, no se van a dedicar propiamente al cultivo de estas ciencias puras o lo que hoy en día llamamos ciencias exactas, sino que habrán de inclinarse más por las disciplinas de contenido práctico, tales como la política, la ética en alguna medida y desde luego las ya mencionadas gramática, retórica, herística, dialéctica, etc. Políticos eminentes como Pericles y altas personalidades sociales como Calias, el hombre más rico de Atenas, daban el ejemplo de un amor apasionado por el estudio y muchas personas prominentes mandaban a sus hijos a las conferencias de los sofistas. Entonces, tenemos a una aristocracia, a una nobleza, a una sociedad pudiente que con bastantes recursos económicos tenía la posibilidad de contratar los servicios de estos grandes sofistas. Aquí también vamos a encontrar una crítica que hará Sócrates a través de Platón. La crítica consiste en que el conocimiento de la virtud, por ejemplo, que cuenta mucho en política y también cuenta mucho para la formación humana, no debiese estar reducida simplemente a quienes pueden pagar, sino que la educación debiese alcanzar al conjunto de las personas, a las personas que participan en la polis, en la ciudad griega. Los ideales de los sofistas penetraron en la realidad política y conquistaron al Estado. Pericles y Tucídides, Platón y Aristóteles, son deudores de los sofistas y a través de ellos todos nosotros también y toda la cultura occidental. Por consiguiente, la educación sofística encierra en su rica multiplicidad el germen de la lucha pedagógica, la lucha entre la filosofía y la retórica. Para Protágoras, por ejemplo, la educación no termina con la salida de la escuela, sino que la educación ciudadana, la verdadera paideia, comienza propiamente cuando el joven salido de la escuela entra en la vida del Estado y se haya obligado a conocer las leyes y a vivir de acuerdo a un modelo ejemplar. También nos dice Werner Llagge antes de la sofística no se hablaba de gramática ni de retórica ni de dialéctica. La nueva técnica es la expresión metódica del principio de formación espiritual platein la formación espiritual que se desprende de la forma del lenguaje del discurso y del pensamiento por lo tanto del logos término griego que hace referencia al pensamiento y al lenguaje. Por lo que respecta al concepto de ortoeria se trata entonces del arte formal de los sofistas en las particularidades de la técnica oratoria en la construcción de frases y aún en el uso gramatical correcto de las palabras. La importancia educadora de este descubrimiento la ortoeria les ha dado entonces a los sofistas un lugar importante en la historia del pensamiento pedagógico occidental. En unión de la gramática y de la dialéctica la retórica como ya lo dijimos se convirtió en una especie de área común para la cultura de ese tiempo en la Grecia antigua. Volviendo a la figura de Protágoras el más flamante de los sofistas de acuerdo con Bernal Yage tenemos lo siguiente Protágoras sabe que la vida del individuo desde su nacimiento se haya sujeta a influjos educadores la nodriza la madre el padre el pedagogo rivalizan en formar al niño cuando le enseñan y le muestran lo que es justo e injusto bello y feo como a un leño torcido tratan de enderezarlo mediante amenazas y castigos después va a la escuela y aprende el orden así como el conocimiento de la lectura y la escritura y a manejar la lira pasado este grado el maestro le da a leer los poemas de los mejores poetas y se los hace aprender de memoria estos poemas contienen muchas exhortaciones y narraciones en honor de hombres preeminentes cuyo ejemplo debe mover al niño a la imitación mediante la enseñanza de la música es educado en la prudencia y apartado de las malas acciones sigue el estudio de los poetas líricos cuyas obras se ofrecen en forma de composiciones musicales introducen en el alma del joven el ritmo y la armonía para llegar a su dominio puesto que la vida del hombre hoy diríamos del ser humano necesita de la justa armonía ella debe manifestarse en todas las palabras y las acciones de una persona realmente educada el joven es más tarde conducido a la escuela del gimnasio donde fortifica su cuerpo para que sea fiel servidor de un espíritu vigoroso y no falle jamás en la vida a causa de la debilidad de su cuerpo en esta exposición de las presuposiciones fundamentales y de los grados de la educación pone protágoras especial cuidado en acentuar en atención al círculo preeminente a que se dirige que es posible educar más ampliamente a los hijos de las familias burguesas que a los de las clases más pobres los hijos de los ricos empiezan a aprender antes y terminan su educación más tarde con ello quiere demostrar que toda persona que aspira a educar a sus hijos del modo más cuidadoso posible lo cual significa que la posibilidad de educar al ser humano pertenece a la común y su opinión a la opinión común del mundo entero y que en la práctica cada cual trata de educar sin vacilación alguna este último aspecto ya lo habíamos comentado con la crítica que realiza Sócrates y Platón a los sofistas por ser en alguna medida selectivos elitistas y obviamente más inclinados hacia quienes tienen el recurso económico por lo que respecta a las leyes nos dice Berne Yague el elemento normativo es mantenido y reforzado en la concepción de la ley como el más alto elemento educador del ciudadano la ley es la expresión más general y concluyente de las normas válidas protágoras compara la ley con la enseñanza elemental de la escritura donde el niño debe aprender a no escribir fuera de las líneas la ley es también una línea de escritura de escritura bella inventada por los antiguos legisladores preeminentes protágoras ha comparado también el proceso de la educación con el del enderezamiento de un leño el lenguaje jurídico el castigo que nos retorna a la línea cuando nos apartamos de ella es designado como enderezamiento en esto se manifiesta también la función educadora de la ley en el sentir de los sofistas finalmente nos dice Berna Yague la nueva formación espiritual se presentó así de esta manera como el cultivo del cuerpo vivo fue considerado como un acto de formación análogo al de la escultura aparece ahora la educación a protágoras como una formación del alma nuevamente plateín formación y los medios para la educación como fuerzas formadoras no es posible decir con certeza si los sofistas emplearon ya el concepto de formación en relación con el fenómeno educador en un principio su idea la idea de la educación no es otra cosa sino esto formación plateín es indiferente el hecho de que Platón haya sido acaso el primero en emplear la expresión formar la idea de formación se halla implícita en la aspiración de protágoras a formar un alma rítmica equilibrada armónica mediante la impresión mediante la impresión del ritmo y lo musical no describe protágoras en aquel lugar la educación que él mismo da sino aquella de que gozaba en mayor o menor medida todo ateniense y que ofrecían las escuelas privadas de Atenas desafortunadamente nuestro conocimiento de estas grandes realizaciones de los sofistas es extraordinariamente deficiente sus escritos gramaticales se han perdido pero los gramáticos posteriores peripatéticos y alejandrinos los han reelaborado las parodias de platón nos ofrecen algunos atisbos de la sinonimia de pródico deseos el sofista y sabemos algo de la clasificación de los diversos tipos de palabras de protágoras y de la doctrina de hipias sobre la significación de las letras y de las sílabas las retóricas de los sofistas se han perdido también ya que se trataba de manuales no destinados a la publicidad la educación de los sofistas no surgió únicamente de una necesidad política y práctica tomó al estado como término consciente y medida ideal de toda educación paideia en la teoría de protágoras aparece el estado como la fuente de todas las energías educadoras ¿qué les parece damas y caballeros? hemos llegado ya al final de este pequeño recorrido espiritual donde se reivindica el papel fundamental de los sofistas generalmente han sido censurados criticados esto al menos desde una postura superficial pero los grandes eruditos como es el caso de Berne Jäge nos lleva de la mano para penetrar en el corazón de estas figuras colosales y necesarias de la antigüedad clásica griega damas y caballeros muchas gracias por su preferencia muchas gracias también por su escucha y bueno no nos despedimos hasta la próxima iskander kosonov afkar con ustedes excelente día no nos despedimos no nos despedimos no nos despedimos no nos despedimos no nos despedimos